Ay, con mucho cuidado la plantita. Mejor ni la tocamos, nada más canta de bonito de viejito. Chiquitín. Ay, chiquitín. Tan bonita, bonita. No la tocamos ni la arrancamos. Y yo no. ¡Es el tío! Y yo no es. 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 Oh, te diste una vuelta a los puestos. Yo cantaré la mañana y cantaré... ¡Cantamos a las florecitas! ¡Cantamos a las florecitas! ¡Cantamos a las florecitas! ¡Cantamos a las florecitas! ¡Qué bonito, mi amor! ¿Estás bien? ¡Sigue cantando! Te sale muy bonito. Es el momento del drama, de la obra de...